La Número 1 de Santaní, Banda Renacer 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 Para todos los enamorados Humberto Torres, Audio y Luce Conozco desde el pelo hasta las puntas de los pies Sé que roncas con las noches y que duermes del revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que ahora tienes de contar Sé que odias la rutina un poco más que la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este lobo que dejas en libertad Con ustedes Marcelo Oriola, el ruqueño Me conozco lo que piensas antes que pienses hablar Sé de 250 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te ama la mitad 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 Cuando el fin de un amor como el nuestro La distancia no puede borrar Esos bellos momentos vivitos Que por siempre hemos de recordar Muchas almas me he derramado Pues no puedo olvidarte mi amor Desespero mirando tu nombre Junto al mío en un corazón Quiero tenerte a mi lado Besando tus labios y poderte amar Me duele que estés tan lejos Y solo tu foto puedo contemplar Tal vez tú nunca regreses Tal vez no te vuelva a ver Pero te juro mi vida Siempre te voy a querer Cuando existe un amor como el nuestro La distancia no puede borrar Esos bellos momentos vivitos Que por siempre hemos de recordar Muchas almas me he derramado Pues no puedo olvidarte mi amor Desespero mirando tu nombre Junto al mío en un corazón Quiero tenerte a mi lado Besando tus labios y poderte amar Me duele que estés tan lejos Y solo tu foto puedo contemplar Tal vez tú nunca regreses Tal vez no te vuelva a ver Pero te juro mi vida Siempre te voy a querer ¡Aquí va a ver! Que tú no te vuelvas a tu miedo ¿Sabes? Te gusta estar con tu piel Atrévese a ser feliz Estoy esperándote Y tengo de par en par las cuentas del corazón Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar el sueño de la realidad Porque eres tímida, tan tristemente tímida Tan bellamente tú, parece de gritar Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuando no perdí por tu felicidad Acércate más a mí y déjate acariciar Si acaso tienes temor, un beso puede ayudar Acércate más a ti, respira junto a mi piel Y dime esas cosas que repites pensando en mí Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tú, parece de gritar Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuando no ganes por tu felicidad Tímida, tímida Tan bellamente tú, parece de gritar Tímida, tímida Y cuando no ganes por tu felicidad Acrupación San Miguel Hoy, la vida De otra manera, un deseo, un amor Hoy, la vida Y me olvidé Y me olvidé Que solo soy tu amigo Enredada en sábanas de seda Como nunca lo esperaba E imaginé E imaginé Su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas de sin duda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda La imaginé Como no lo esperaba Su pelo suelto Derramado de mi almohada Y no me ha dado la razón Algún motivo Debo verla Como un buen amigo E imaginé Su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas de sin duda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda La imaginé Como no lo esperaba Su pelo suelto Derramado en mi almohada Y no me ha dado la razón Algún motivo Debo verla Como un buen amigo Dando vueltas de sin duda en mi cama Piro presuroso de la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer, la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Eres tan muy joven para ser mujer y le dije mientras tanto Ama intensamente que está de bajar, estrella con las manos Florecerás y verás que a tus pies no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada